Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi gente es Pinolear, estamos puesto en otro video más Vamos a visitar el Parque Infantil Que está aquí, ubicado en el Mirador de Catarina Que está recién inaugurado Música Esta área está recién inaugurada Los juegos son solo para niños Para que edad son los juegos Para que edad son los juegos Aquí arriba son para niños pequeños De 5 para abajo Y aquí pueden estar malos De 5 para arriba Como aquellos niños que están así Más o menos aquellos Fútbolín ¿Cuándo fue inaugurada esta área? Hace un mes ¿Qué es el Música? ¿Qué es el Música? Como un fútbolín Como un fútbolín Como un fútbolín Música Mira mamá Vamos a montar en el caballo Música Música Aquí son el Música Este es una área para niños De 5 para abajo Es bonito este juego Música ¿Se acuerdan de este tipo de juegos? Música Esto aquí Mira que bonito esta área Sí Recién inaugurado esta este sector Bueno, tiene menos de un mes Que fue inaugurado este sector A ver cómo se llama este tipo de juegos Ajedrez, damas, tablero Mira, para que los adultos también se diviertan Aquí hay un montón de tipos de juegos Vamos a ver a que la boca Vamos a ver 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 Miren, aquí el proyecto va a seguir Este sector Aquí miren Alzaada viene cambiando Este es un lugar bonito de Catarina El mirador es de Catarina Vienen avanzando desde aquel lado Por los proyectos Estos tres proyectos fueron Hicieron después Y después de este Recién inaugurado este proyecto Que está aquí El parque infantil Y un nuevo módulo que hicieron ahí arriba Miren Entonces está bonito Catarina Está mejorando Está mejorando Vale la pena venir aquí Apoyar La entrada a Cuesta de Córdoba La entrada Como persona Está mejorando La entrada Está mejorando La entrada La entrada Que los niños se diviertan Y O sea Por el bien de los niños Y por el bien de Nicaragua También cuidemos Mantenemos limpio toda esta zona Tanaz Maripas Nicaragüense La entrada La entrada La entrada Y この La entrada Como étant Mantenemos Es Es Aquí está el recorrido del canopy Aquí está el recorrido del canopy El fin de semana Vamos a subir en esta área Aquí están los restaurantes miren que bonitos estos módulos están los turistas extranjeros ¡Uepa! es muy alegre la música nicaragüense entonces toda esta área nueva está recién inaugurada de hecho aquí se pueden ver unos ladrillos en línea entonces estos restaurantes son nuevos ahorita no tiene muchos clientes por lo que está recién venido pero es que poco a poco va agarrando la clientela uno entonces aquí está bonito esta área miren y aquí bueno vamos a salir por este lado y vamos a entrar por un callejóncito que está aquí bonito ahí está el pozo de Nakal entonces está bonito esto esto es local en otros lugares serían buenos que los marimbos o los que toquen marimbos se vinieran con un traje típico aquí están las artesanías entonces está bonito miren aquí este sector miren aquí están las artesanías así entonces vamos a venir por esta área que bonitas es estas flores ¿Qué es eso? Bueno, me parece que hay una actividad aquí de baile, vamos a grabar Bueno, mi gente, espero que les esté gustando esta serie Cuando hay una actividad de baile ahí, vamos a grabarlo ahí Ya saben por qué somos el canal Pindolero 525 Y lo espero en el siguiente video, mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!